Buenas tardes, señorías. Señor presidente, ¿qué medidas concretas tiene previstas el Gobierno de la Junta de Castilla y León tras el incremento de ataques mortales de lobo a cabañas al sur del Duero, especialmente en la provincia de Ávila? Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Renan de Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señoría, comparto su preocupación y no solo comparto su preocupación, sino que conocemos desde la Junta la preocupación que usted nos traslada, los ataques del lobo no solo al sur del Duero, en la provincia de Ávila y en otras provincias al sur del Duero, sino también al norte del Duero. Le agradezco su comprensión y nos comprometemos, como hemos venido haciendo hasta ahora, a tener, desde luego, la máxima generosidad, el diálogo y el entendimiento con los profesionales del campo, como hemos venido haciendo hasta ahora, siempre dentro de la normativa europea de nuestra comunidad, que afecta a nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Señor presidente, el lobo y el ganado deberían poder ponerse en una misma frase, sin dolor. Pero no es así. Nunca lo ha sido. Además, la balanza no está equilibrada y, por mucho que presuman de que Europa avala la gestión del lobo al sur del Duero, lo cierto es que no deberían estar muy contentos con el trabajo que ha realizado su partido en los últimos años. No se pueden escudar ni en la directiva hábitats de la Unión Europea ni en que se dan ayudas a los ganaderos por los ataques mortales del lobo. Por mucho que los seguros agrarios se traten de adecuar y de compensar por parte de la Administración regional, hasta ahora no es suficiente. No pueden escudarse en esto. Hay una falta de previsión y, sobre todo, de conocimiento del territorio que nos deja atónitos. Señor presidente, le voy a contar la situación que viven los ganaderos de Ávila con el lobo, por si sus procuradores no se lo han transmitido. Los datos de la Junta de Castilla y León cifran en 2031 los ataques del lobo al sur del Duero en 2018. De ellos, 1.382 se registraron en Ávila, el 68% de los ataques mortales. Son datos de la Dirección General del Medio Natural, donde no se cuentan ni los animales desaparecidos ni los que mueren meses después del ataque. Las opas elevan la cifra conjunta a más de 2.000 animales muertos en Ávila. Otra cosa. El censo del lobo al sur del Duero se realiza cada 10 años. Es decir, el último es de 2012-2013 y se publicó un informe maravillosamente documentado y presentado, nada menos que el año pasado. Eso sí, con datos de 2012. Según esos datos, habría 8 manadas en Ávila, aunque la Dirección General del Medio Natural de la Junta calcula que actualmente habría unas 10 manadas en la provincia de Ávila. De unos 7 lobos cada una, más un 20-30% más de lobos divagantes, que no van en manada, pero los ganaderos abulenses hablan de hasta 300 lobos. No cuadran las cifras. Al menos a mí no me cuadran las cifras. Si el censo de 2012 lo publican en 2018, me temo que hasta 2028 no sabremos cuántos lobos tenemos hoy. Así están las cosas. Ejemplos. Cinco ataques de lobos en la provincia de Ávila en una semana. Noticia del norte de Castilla, 12 de junio de 2019. Los lobos matan a seis ovejas en Serranillos, Ávila, también en el norte de Castilla, un mes después. Les cuento este caso, aunque es uno de muchísimos. Seis ovejas muertas, más dos heridos y diez desaparecidos. Decía el ganadero este de Serranillos, en el reportaje, que las dejaba valladas, pero que eso solo aseguraba que el ganado no saliera, no que el lobo no pudiera entrar. Y añade algo más que nos ha repetido muchos ganaderos y que cito en esta misma noticia. No es solo un animal perdido, el valor de la oveja, sino que los ataques afectan a más aspectos como la reproducción, su estado. Y las que quedan vivas tras el ataque están nerviosas, golpeadas, no se cubrirán, otras no parirán a su tiempo, abortarán. Ojo, el ganadero no pretende que, por encima de todo, que le paguen el animal muerto. Lo que quiere es que el lobo no se lo mate. Pero lo que ocurre aquí es que la Junta prefiere decir que tiene las manos atadas por Europa para no pensar. No pensar en las posibilidades de convivencia y equilibrio natural. Porque aunque hay que proteger al lobo al sur del Duero, también hay que proteger al ganadero. Señor presidente, si nos quedamos sin ganaderos, nos quedamos sin nuestros pueblos. Estoy pensando, de verdad, en regalar una brújula. Pero no porque piense que está perdiendo el norte, sino porque se está perdiendo el sur de Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señoría, no hace falta que los procuradores del Partido Popular de Ávila me cuenten que me lo cuentan, sino que yo he tenido la oportunidad de comprobarlo en Pedraíta, en Barco de Ávila, en Candeleda, en Arenas de San Pedro, en Las Navas del Marqués, en muchos sitios. Coincido con usted en que hay que hacer todos los esfuerzos para compatibilizar la conservación de la especie con el aprovechamiento ganadero tradicional, que además es, desde luego, un elemento dinamizador del desarrollo rural. Bueno, he dicho que coincido con usted, creo que coincidimos los dos, en que eso es lo fundamental, buscar el equilibrio entre el lobo y los seres humanos, que los seres humanos puedan otorgar vida al mundo rural y a los pueblos. Este gobierno no va a recibir lecciones de nadie, no va a admitir lecciones de nadie en lo que es defender a las personas que viven en el mundo rural. Podremos admitir al menos la misma defensa, pero no más. O sea que ahí le digo que vamos a coincidir, pero nunca podrá superarnos. Mire, ¿qué es lo que se ha hecho en un elenco importante de actuaciones específicas con los representantes de los ganaderos? En primer lugar, implantación de medidas preventivas de los daños que se pueden producir por los ataques de los lobos, que son reales, que son ciertos. En segundo lugar, hemos consensuado con el sector indemnizaciones por los daños. No solo por los daños ocasionados, los daños directos, sino también los indirectos, el lucro cesante. Yo sé que el estrés que generan los ataques de lobos pueden provocar partos y pueden provocar otro tipo de situaciones. Pues eso también se contempla en las indemnizaciones que hemos pactado con los representantes del sector. Y además esas indemnizaciones, que antes tardaban aproximadamente 12 meses, ahora está un pago medio de 23 días aproximadamente. Incluso el baremo lo vamos actualizando. Y yo estoy a disposición y el consejero de Medio Ambiente está a su disposición para que todas estas cosas podamos seguir actualizándolas. Actualizándolas, incluso medidas de control efectivo. Sabemos que al sur del Duero es una especie protegida, así lo marca una directiva. Coincido con usted, es una directiva obsoleta, luego hablaré de ello. Y hay que hacer controles selectivos excepcionales para que esos ataques no se produzcan y que esté controlada la especie. Y efectivamente, al sur del río Duero se encuentra la especie del lobo estrictamente protegida. Es una directiva obsoleta. Y lo que necesitamos es un gobierno en España que defienda los intereses del mundo rural. Que sea capaz de defender a los agricultores y a los ganaderos. Que defienda la política agraria común. Si no somos firmes a la hora de explicar a los agricultores y a los ganaderos que estando en Europa vamos a ser más fuertes. No solo en España, sino en Castilla y León y en Ávila. Que los agricultores y ganaderos van a vivir mejor nos va a ir mal a todos. Por eso lo que necesitamos es un gobierno fuerte que sea capaz de defender los intereses de nuestro país. Los intereses también de los ganaderos de la provincia de Ávila. Muchas gracias.